El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, dijo que si gana la elección del 1 de julio, solicitará al Ejecutivo elaborar el presupuesto del próximo año y que pueda entregarlo en noviembre a la Cámara de Diputados. Al encabezar el mítin de cierre de campaña en Tlaxcala, prometió respetar todas las libertades del pueblo de México y de la voluntad ciudadana e insistió en que se requiere mayoría de su partido en el Congreso de la Unión y no voto diferenciado. El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, sobrayó que de ganar la elección del 1 de julio, su gobierno trabajará hasta recuperar 3 millones de barriles diarios de plataforma petrolera. En evento ante miles de trabajadores petroleros, reconoció que Petróleos Mexicanos enfrenta riesgos de seguridad todos los días, así como sus trabajadores al ser víctima del huachicoleo y se comprometió a apoyarlos. El candidato presidencial de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, propuso triplicar los recursos federales para los adultos mayores del país. En su segundo acto de campaña en Cuautitlán, Iscali, estableció también invertir en educación para que los jóvenes no se queden sin estudiar por falta de recursos y de esta manera puedan continuar con su desarrollo. El candidato independiente a la presidencia, Jaime Rodríguez Calderón, señaló que sin importar el resultado que obtengan los comicios del próximo 1 de julio, continuará apoyando a que existan las candidaturas independientes. En conferencia de prensa, afirmó que seguirá a favor del independentismo en el país al existir cientos de candidatos que hacen su esfuerzo, merecen una oportunidad y que esto ya no se debe detener. Notimex